Déjeme cambiar de tema, si me permite. Fíjese que Milenio ha publicado algo muy interesante en su portada, incluso. Los ardillos meten mano en el frente amplio e intimidan a Morena. Anclados en el PRD, los hermanos Ortega se movilizaron para lanzar un mensaje de fuerza a sus asociados y presionar a la alcaldesa de Chilpancingo. Eso por un lado. Después, lo que ha publicado Carlos Lórez de Mola, que el líder de los personajes de estos allá en Guerrero declararía que en su momento también financiaron a través de los Zetas la campaña de 2006 del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y este fin de semana ha surgido algo muy interesante que Carlos Lórez de Mola, en su pequeña cabecita, en su fábrica de montajes la considera como una confirmación para su investigación. Pero en realidad yo creo que debería de estar con él, con el Jesús en la boca, porque la Fiscalía General de la República informa a través de redes sociales que se ha abierto de inmediato un desglose en los diversos expedientes penales que se siguen a la organización criminal Los Ardillos para la localización de Celso o supuesto líder de esa agrupación para que ratifique y compruebe las afirmaciones que realizó ante un medio periodístico. Usted sabe, fue a través de Latinus. En tanto se exhorta a dicho individuo, o sea, al líder de Los Ardillos, para que de inmediato y por el medio idóneo, más práctico al que tenga acceso, haga llegar a esta representación social, o sea, a la Fiscalía General de la República, todos los datos y pruebas que den sustento y credibilidad a su referida declaración periodística. Yo he invitado a un colega que sabe lo que ocurre arriba, abajo, por todos lados en Guerrero. En su momento fue corresponsal de una revista que en su momento tenía gran prestigio, hoy periodista independiente y quiero saludar con mucho gusto a Ezequiel Flores, un periodista al que admiramos, al que respetamos y quien seguramente nos ayudará a entender el nivel del montaje, si así lo considera, o de la investigación, como la cacarea, Latinus y Carlos Loret de Mola. Ezequiel, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Vicente. A tus órdenes. Tú fuiste por mucho tiempo corresponsal allá en Guerrero y tuviste que salir por la información que manejabas. Por eso, nuestra solidaridad, obviamente, Ezequiel, y por eso te buscamos, para que nos des claridad de lo que publica Loret en Latinus y cómo lo ves. ¿Qué tanta valía podría tener y cómo ves lo que hace la Fiscalía General de la República? Sí, bueno, lo comentábamos en cuanto salió esta nota en Latinus. A mí me llamó la atención inmediatamente, después de ver el contenido, que omiten, bueno, primero se da esta declaración en un contexto político-electoral, hay que ser muy específicos en este tema, y lo que me llamó la atención precisamente fue eso, de que en la nota de Loret de Latinus, pues no mencionan que el líder de los ardillos, es el Sortega, es hermano del actual diputado local del PRD, Bernardo Ortega Jiménez. A este personaje lo he documentado desde hace varios años, cuando estaba en proceso, obviamente, y pues siempre ha habido los señalamientos en este sentido, porque este político, pues ya está trincherado prácticamente del Congreso local, y desde ahí opera y tiene un poder político muy importante, precisamente en la zona electoral donde opera esta banda delictiva de los ardillos, que es el municipio de Quechultenango, y completamente la zona de la montaña baja del Estado de Guerrero. Entonces, este pequeño gran detalle, pues, lo omiten en la nota, que es lo que nos permite también entender que la declaración lleva, pues, un contenido y una carga político-electoral en este contexto de la sucesión presidencial. ¿Tú qué crees que deba o que va a ocurrir? Porque me llama mucho la atención, tú sabes mejor cómo se mueven los hilos por allá en Guerrero, me llama mucho la atención que Latinos sí haya logrado establecer contacto con el líder o presunto líder de esta organización criminal que es buscado por las autoridades de todos los niveles. O sea, resultó más fácil para el medio Latinos, que chingones investigadores tiene, periodistas de investigación, que las mismas autoridades, Ezequiel. No, hombre, Vicente, o sea, yo he entrevistado a líderes del narco allá en Guerrero, y hay que ser muy claros en esto, o sea, siempre hay, pues, un acercamiento y un contacto previo para acordar este tipo de entrevistas. En la nota de Latinos, o sea, pues, señala el reportero que iban en la carretera y fueron contactados, eso, pues, no, no, no es así. De entrada, eso ya no es creíble y demerita mucho el trabajo periodístico de esta empresa, ¿no? Insisto, se da en un contexto político-electoral está el detalle, pues, de esta alianza del PRD, el PAN y el PRI, que es evidente que están buscando a toda costa, pues, estar señalando o poniendo esta etiqueta, ¿no?, que está muy, muy presente en las redes sociales del narco presidente. Pero, pues, el contexto ahí está, o sea, Guerrero, los líderes del narco, bueno, incluso hasta los sacerdotes, ¿no?, salieron en este fin de semana también a informar que pactaron un acuerdo o hicieron una negociación para pacificar precisamente Chilpancingo, que es la capital del estado de Guerrero, y donde actualmente, pues, está una, pues, se vive en una nueva guerra, lamentablemente. Es a mí lo que me preocupa. Yo estoy fuera del estado de Guerrero por estas luchas intestinas entre los grupos criminales. Yo salgo en abril de 2020 precisamente porque hice una radiografía muy completa de el perfil de los políticos. Es decir, estos líderes delincuenciales no operan o no se mueven solos y siempre hay detrás o frente una imagen política. Entonces, pues, eso fue lo que a mí me costó haber documentado la historia tanto de los políticos del PRI en el gobierno que me desplazaron. Fue el gobierno de Héctor Astudillo Flores, un personaje muy siniestro, vinculado al PRI, ahorita ya con unas alianzas fracturadas con la dirigencia nacional de su partido y están trabajando ahorita con Movimiento Ciudadano en Guerrero precisamente para tener estos espacios y conservar sus cotos de poder y estas parcelas caciquiles, donde, curiosamente, es donde operan este tipo de grupos delictivos. Oye, Ezequiel, digo, cuando tienes autoridad moral, porque tú has estado en el intestino de la bestia, ahí en estas zonas complicadísimas, de las más complicadas del país, ¿no te pareció que también había o terminó siendo latinos vocero de un grupo criminal o de un presunto líder de un grupo criminal al no preguntar cosas tan básicas como cómo, cuándo, dónde y por qué? Las básicas. Creo que nada más le jugaron a proyectar lo que querían o lo que se pactó que se proyectaría o se publicaría sin cosas muy básicas. Yo insisto en esto. ¿No crees? Sí, fue muy evidente. Bueno, insisto que la declaración de este líder del grupo delictivo lleva a una carga político-electoral, más allá de aportar pruebas, datos o evidencia que pueda ser analizada. Y, como estamos viendo ahorita, pues que la Fiscalía está ya abriendo una carpeta de investigación. Vamos a ver qué reacciones se dan. Y lo que me llama la atención es de que, pues hasta el momento, Loret de Mola no reconoce lo que es públicamente ya muy conocido. Que detrás de este personaje, de este líder del grupo delictivo, pues está un político que ha tenido, pues este, todo el apoyo electoral, político-electoral, en la zona donde opera el grupo delictivo. Entonces, eso no se puede omitir y sirve para entender qué es lo que está pasando y el juego político-electoral que están ya, pues este, orquestando este tipo de grupos, ya no solamente delictivos, sino políticos y empresariales. Oye, Ezequiel, si un periodista no tiene credibilidad, no tiene nada. ¿Estarás de acuerdo, no? Pues es lo único que tenemos, Vicente. Ah, bueno, pues ahí te va. Dime tú, dime tú, ¿cómo entender este papel de Loret de Mola si es que le queda algo en este sector del periodismo o de la comunicación en México? Dice, para El Universal, escribió en su columna, nada lo ridiculizó tanto como el desmentido desde dentro. Cuatro horas después de los gritos de narcopresidente que inundaron el Zócalo, la Fiscalía General de la República revivió el expediente contra el líder de los ardillos. ¿No que era un montaje? Y pregunta Loret de Mola en Twitter ante esto que informa la Fiscalía General de la República de que se ha abierto de inmediato un desglose en los diversos expedientes penales que se siguen a la organización criminal Los Ardillos para la localización de Celso o supuesto líder de esa agrupación para que ratifique y compruebe las afirmaciones que realizó ante un medio periodístico. ¿Quién debe de estar preocupado ante esto que anuncia la Fiscalía? Yo diría que esos que pues que armaron la investigación más allá de que el presidente pueda estar preocupado porque andan buscando al líder criminal para que ratifique lo que le dijo a Latinus ¿O tú cómo lo ves, Ezequiel? Pues me llama también la atención del seguimiento de esta nota Latinus justifica los señalamientos y confirma la identidad del personaje a través del testimonio de un sacerdote allá del Estado Guerrero y ahorita fue el obispo de la diócesis Chilpansino Chilapa ahorita se autonombra obispo emérito y este personaje es el que confirma y dice que sí es el líder criminal entonces yo lo que estoy viendo pues es que ya traían pues un diseño a lo mejor no del montaje pero sí un diseño de una campaña específica para atacar al presidente Hablas de montaje ¿Tú sí crees que lo de Latinus es otro montaje? Pues yo lo veo no lo puedo afirmar así pero si analizamos una imagen que se dio a conocer hace unos meses donde aparece este líder delictivo con la alcaldesa de Chilpancingo Norma Utilia difiere en el aspecto fisonómico y la estructura corporal con el personaje que presenta Latinus no estoy diciendo que no sea el mismo el obispo Rangel él menciona que sí es Ortega pero se ven algunas diferencias entre ambos personajes que aparecieron en distintas este distinto momento entonces a lo que voy es de que es evidente que más allá de que si es un montaje o no es evidente que es una campaña mediática para influir pues en este tema que se está dando o que se se está manejando pues en redes de narco presidente y yo siempre agradecido con tu confianza y ojalá que sea la primera de muchas oportunidades hacia el futuro que tengamos de compartir sin censura en este espacio en el que no hay línea déjame preguntarte porque tú conoces estas zonas complicadísimas del país ¿qué riesgo significa el narco para el próximo proceso electoral? y te lo pregunto porque pareciera que el narco no existe en lugares en los que gobierna la oposición como si no hubiera existido el narco con cabeza de vaca en Tamaulipas como si no existiera el narco en la delincuencia organizada en Guanajuato en Jalisco en donde gobierna Movimiento Ciudadano pero como la oposición trae esto de el narco está ligado con el presidente con Morena insisto con un descaro total yo te quiero preguntar ¿cómo ves? ¿qué factor y qué tanto riesgo ves desde tu trinchera desde tu conocimiento desde tu visión Ezequiel Flores? Sí, yo lo veo preocupante más allá mira lo que yo también pude determinar antes de que me desplazaran más allá de la actividad del narcotráfico o sea ya estos grupos criminales son operan como grupos paramilitares los crearon específicamente en los gobiernos pasados del PRI obviamente del PAN para tener el control de regiones completas y sobre todo en el caso de Guerrero el exsecretario del gobierno de Héctor Astudillo Flores se llama Florencio Salazar Adame él fue embajador de México en Colombia durante el gobierno de Felipe Calderón y también fue el encargado del plan Puebla Panamá durante el gobierno de Vicente Fox entonces curiosamente en el sexenio de Astudillo que es el que llega después del caso Ayotzinapa de septiembre 2014 Astudillo llega en 2015 empiezan ya venían fraguándose estos grupos ya operaban los grupos delictivos obviamente con actividades específicas del narcotráfico pero curiosamente en las zonas donde están las concesiones mineras comenzaron estas guerras y la creación de estos llamados grupos de autodefensa que para mí pues son grupos paramilitares entonces dejó el gobierno de Astudillo toda una estructura de grupos paramilitares al estilo de Colombia en Guerrero que si vuelven muy delicado el contexto en el que se está ya desarrollando la sucesión presidencial eso es a mí lo que me preocupa porque parece que estos caciques del estado de Guerrero pues no les importa o sea no les importa a quien maten no les importa que el pueblo siga aportando los muertos en su afán de seguir controlando el estado a través del terror ahorita el gobierno del estado es de Morena lleva dos años aproximadamente y han estado constantemente estos grupos vinculados vuelvo a decirlo con personajes de la política en este caso del PRI del PRD con estos brotes de violencia con una intención clara pues de desestabilizar hay que recordar Vicente la historia de Guerrero pues es muy trágica Aguas Blancas con Rubén Figueroa Alcocer le costó la gubernatura pero donde está el exgobernador el exgobernador Rubén Figueroa Alcocer sigue operando y sigue teniendo control político en el PRI y en regiones del estado de Guerrero llegó Ángel Aguirre a cubrir ese interinato en la época de Aguas Blancas si te das cuenta desde hace más de 20 30 años son Ángel Aguirre Rubén Figueroa ahorita actualmente Héctor Astudillo y Manuel Lañorbe que es el actual senador del PRI aquí en la Ciudad de México bueno por Guerrero pero está aquí en la Ciudad de México entonces estos cuatro personajes prácticamente son los que han estado administrando el estado durante los últimos 20 años y ellos crearon y dejaron aceptar esta estructura de paramilitares en todas las regiones que si vuelve este delicado insisto la antesala de la sucesión presidencial porque si estamos viendo ya estos señalamientos de narcopresidente al actual mandatario Andrés Manuel López Obrador que esperamos en las regiones en donde están precisamente operando estos grupos delictivos Vicente buen punto Ezequiel donde podemos seguir tu trabajo en donde andas en redes sociales querido Ezequiel y ojalá que nos sigamos conectando para hablar sin censura claro que si bueno en redes sociales me encuentran como Ezequiel Flores ahí en X y ahorita pues estoy enfocado más bien yo tengo un proceso penal abierto en contra del grupo paramilitar que me desplazó que actuó en contubernio con el gobierno precisamente del periodista Héctor Asturillo Flores entonces pues estoy más enfocado afortunadamente tengo las medidas y las garantías del mecanismo de protección a periodistas yo estoy pues refugiado prácticamente en la Ciudad de México aquí es donde pues estoy comenzando de cero desde hace cuatro años porque pues me partieron todo completo ya tú conoces a varios compañeros que estamos en esta situación y entonces pues ahorita yo estoy enfocado en este proceso penal y si me preocupa que ya directamente están utilizando a estos voceros del crimen para incursionar ya directamente en temas políticos electorales Vicente pues aquí tienes las cámaras los micrófonos las puertas siempre abiertas en Sin Censura Ezequiel y yo te agradezco que hayas tenido la confianza para hablar de este tema tan delicado en este espacio libre como el viento por lo pronto te mando un abrazote y me dio mucho gusto saludarte igualmente para mí Vicente y un saludo a todo tu auditorio muy buena tarde gracias Ezequiel Flores periodista independiente en su momento fue corresponsal de la revista Proceso en Guerrero y desafortunadamente tuvo que salir huyendo de esa zona ante la situación complicadísima en seguridad que pues amenazaba su integridad su vida y bueno con quien nos solidarizamos siempre en este espacio libre como el viento con quien nos solidarizamos no